No se notó, me parece. No, no, no. Bueno, vamos a ir ya a nuestra próxima entrevista, la va a presentar Paula Escorza. Sí, señor, porque bueno, como ustedes saben, lo estuvimos hablando desde hoy temprano, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la madrugada de ayer lo que él llamó una operación militar especial en Ucrania. Poco después, bueno, empezaron los bombardeos en gran parte de Kiev. El Kremlin dijo que esta operación militar lanzada contra Ucrania iba a durar el tiempo que fuera necesario, entre otras cosas, en función de los resultados y de la pertinencia que hubiera allí. También el presidente ucraniano Vladimir Zelensky pidió al mundo crear una coalición anti-Putin para forzar a Rusia a respetar la paz. Estamos ante una guerra, todavía no, todavía hay como muchas cosas para aprender y para saber más de lo que está pasando en Ucrania, que como lo decíamos hoy temprano, hay gente que sabe mucho más que nosotros de esto y por eso estamos recibiendo aquí al politólogo Carlos Luján, que además es profesor de teoría de Relaciones Internacionales de la Universidad de la República. Le agradecemos muchísimo esta visita. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estaría bueno para empezar ponernos como en situación de qué es lo que está pasando concretamente hoy en Ucrania. Ya podemos hablar de una guerra, esta operación militar especial, como la llama Putin, es un eufemismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Claro, claramente estamos en presencia de una situación de guerra. Yo quería retomar la excelente entrevista que hicieron antes cuando tú preguntabas sobre las líneas rojas y el cruce de las líneas rojas para enganchar. Y creo que la línea roja que está trazada, que es la que hay que cuidar el punto, es, como lo fue a lo largo de toda la Segunda Guerra Fría, la confrontación de tropas de la OTAN con tropas rusas. O sea, ese es el punto central. O sea, de alguna forma podemos pensar que estamos en los prolegómenos de una situación de mucha más tensión. O sea, ¿qué pasa si Putin y Rusia terminan ocupando Ucrania? Pasaríamos a tener fronteras con Polonia. Vimos hacer al presidente Joe Biden movilizando tropas hacia Europa. No es menor que el grueso de esas tropas van a Alemania, no a Polonia. O sea, uno dice, ¿por qué no la ponen en el primer frente posible de confrontación? Es parte de esta línea roja. ¿Qué fue lo que se intentó o intentaron preservar Estados Unidos y la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría? De alguna forma la lucha a través de otros. Por ejemplo, en Vietnam nunca hubo confrontación de tropas americanas con tropas rusas. Tampoco lo hubo en Corea ni en otras situaciones. Entonces, ahí está el peligro de que es improbable, uno podría pensar, de que esta situación escale, sí, pero luego que empieza a escalar, realmente no sabemos las consecuencias. Por lo tanto, no hay que verlo lejos esto. Hoy de mañana oía que un islote que tenía Ucrania en el Mar Negro, pero muy cercano a la costa de Rumania, apenas a 10 kilómetros o un poquito más de 10 kilómetros de la costa de Rumania, y Ucrania tenía una mínima base militar nomás, resguardándolo, fue Rusia a invadirlo, los ucranianos no se rindieron, fueron muertos todos, y Rumania veía con mucha preocupación la ocupación de un islote que está enfrente a su propia costa, lo que justamente pone ese tema del contacto entre fuerzas de otros países. Exactamente. Hay una movilización en Estonia, Lituania y Estonia muy fuerte, digo, un temor de confrontación que hace a una situación, entonces que las guerras tienen un componente de inestabilidad y de imprevisibilidad y de incertidumbre muy fuerte. ¿Y por qué decías entonces que es improbable que esta situación escale? Digo, porque la confrontación directa implicaría, primero, una lucha de fuerzas convencionales de una magnitud, como se ha repetido hasta el cansancio, que no vemos desde la Segunda Guerra Mundial. Luego, porque la utilización de armas hipersónicas o incluso armas nucleares tácticas es parte de las dificultades en el momento. Y de ahí a una confrontación, ayer mi hijo me mostraba una simulación, 91 millones de muertos en los primeros 45 minutos de conflagración. ¿Hay simuladores que permiten estimar eso en una especie de guerra total, digamos, utilizando todo el armamento posible de cada una de las naciones en punta? Exactamente, en distintas... Y esto es muy interesante porque el conocimiento ya ahora no está solo en los expertos. Se le digo a mi hijo con veintipocos años que venía así, de repente se metió y me dice, mirá, encontré este simulador. Y claro, quedó anonadado, 91 millones de muertos y la simulación continuaba en escenarios muy complejos. O sea, hay lo que se llama el reloj del fin del mundo, que es a cuántos minutos de las 12 de la medianoche, que en la Guerra Fría teníamos a 3 minutos, en el 91 pasamos a estar a 12 minutos y hemos estado a 100 segundos, como una estimación de los peligros. O sea, cuando el presidente Zelensky de Ucrania dice públicamente, nadie quiere venir a combatir con nosotros, ya sabía que esto iba a pasar, que nadie iba a ir... Es decir, estará recibiendo ayudas de diverso tipo, calculo, pero que la ayuda de soldados o elementos bélicos que fueran al territorio a pelear con ellos no iba a ocurrir porque si ocurría íbamos a tener esta tercera guerra mundial. O por lo menos un enfrentamiento de una guerra europea de magnitudes muy importante. Por millones de muertos. Exactamente. Ahora... ¿Usted ya sabía él eso? Creo que la OTAN y Estados Unidos en particular han sido muy claros de que la defensa de los países de la OTAN es un principio de la organización y que no iba a haber movilización. Ahora, cuando el presidente... Yo lo que les digo es pónganse en la cabeza de la presidenta de Taiwán. Cuando escucha al presidente de Ucrania dijeron me han dejado solos. Y quizás no ha estado muy presente, pero ayer había noticias de que hubo tensiones, vuelos... Unos vuelos de aviones chinos en territorio de Taiwán. Entonces, el mundo es muy ancho. O sea, yo no quiero ser apocalíptico, pero tenemos una guerra en Yemen con apoyo de los iraníes y de Arabia Saudita. ¿Qué pasa si mañana Irán incrementa sus apoyos a los semeníes? Y como ya pasó, recuerda las refinerías saudíes que fueron bombardeadas, hay un conflicto en Medio Oriente. Ni que hablar si ingresa Israel en ese conflicto. ¿Qué pasa si ante esta situación, donde la geopolítica ha vuelto con todo su despliegue, un aliado de Estados Unidos, pero con el cual no tiene un tratado de defensa como es Taiwán, hay una fuerza de paz china que recupera a Taiwán para el continente? ¿Estados Unidos o Occidente puede manejar tres frentes simultáneamente? Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero lo que digo es, ojo con una visión eurocéntrica del mundo. O sea, lo que está pasando, como tú hacías referencia recién, están pasando cosas en el Asia Pacífico, Medio Oriente parece que nos hemos olvidado, pero hasta ayer estábamos hablando constantemente de lo que estaba pasando en Afganistán, en Irak, en Yemen, en Israel, en Siria. Digo, parece que la guerra de Siria hubiera desaparecido. O sea, ¿qué pasaría también si hubiera un incremento? O sea, hoy, y si eso simultáneamente se da, exponencialmente los peligros de esa escalada aumentan. E insisto, es básico, pelear en dos frentes simultáneamente es casi imposible para cualquier potencia. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial por justamente no poder hacer frente. Y hoy podemos tener situaciones explosivas, como decía, en Taiwán, en el Oriente Medio, en Europa. Por suerte, América Latina es una zona de paz. Pero esos conflictos nos terminarían afectando. Serán semanas, serán meses, pero nos afecta. Ahora capaz que podemos ir para ahí, pero me pongo eurocéntrico de nuevo y me pregunto, ¿cómo se termina esto? ¿O qué busca concretamente Rusia con esto? Por lo que usted decía al inicio, parecería que, así como lo que dijo Biden ayer, de que en realidad ellos no iban a entrar a Ucrania a pelear, era la carta con la que contaba Putin sabiendo que podía enfrentarse a Ucrania y no iba a tener problemas, y especulando con que la OTAN no se iba a meter en Ucrania porque tampoco Rusia iba a poder sostener una guerra contra la OTAN. Parecería que esa fue la apuesta de Putin. Sin embargo, ¿cuál es el reclamo original, por lo pronto, de Putin? Alejar lo más posible la frontera de la OTAN de Rusia. Ahora, si él toma Ucrania y se queda en Ucrania, como usted decía, termina pegando la frontera de la OTAN con la expansión rusa. Parecería que esa no debería ser su apuesta porque termina metiéndose él en el problema por su expansionismo que quiere evitar para dejar ese buffer con Ucrania, a Bielorrusia, separando los dos frentes militares. Hagamos el juego como uno ve en la televisión estadounidense, dice acá el estratega ruso que va a plantear las cosas. Si vos me dijeras, bueno, ¿cuáles serían las de máximas? Ocupada Ucrania, insistir en el retiro de las tropas norteamericanas, en volver a los acuerdos de las fuerzas convencionales de las que se retiraron Estados Unidos a Rusia, el retiro de las tropas americanas, como mínimo de los países fronterizos de Polonia, de Estonia, Letonia, Lituania, y como máximo el retiro viso y llano a cambio del retiro. Eso, obviamente, es toda una tensión que hace la división entre atlantistas y europeístas en la OTAN. O sea, recordemos, hace ya muchos años, en la década del 50, a De Gaulle retirándose del mando unificado de la OTAN. O sea, el mando unificado significa que Estados Unidos es el que toma en última instancia las decisiones de ataque, defensa o lo que fuera. Una Alemania que no está muy contenta en toda esta situación con los inmensos costos, o una Austria, ni que hablar, que tiene el 100% de dependencia del petróleo. Porque Alemania, la estrategia de Alemania ha sido, para equilibrar y evitar la confrontación con Rusia, involucrarse económicamente, ¿no?, con Rusia. Con una interdependencia, pero también con una vulnerabilidad creciente. O sea, el 40%, como usted ya se ha repetido, hasta el cansancio del gas europeo llega desde Rusia. En Alemania tenemos el gaseoducto que atraviesa Ucrania. Que es muy interesante verlo, que las reservas europeas estaban al 31%, o sea, que Rusia ya estaba cerrando la canilla solo para no dejar acumular. Por lo cuanto, en 6 semanas tenemos problemas de desabastecimiento. No quiero ni pensar, había subido como un 70% el precio del gas. ¿Cuánto va a costar un barco de gas líquido de aquí a pocas semanas? El mercado de futuros lo está anticipando. Toda una situación de crisis. Que lo lleva, llevó a Alemania, como ustedes lo han dicho, lo han planteado, a que ni siquiera le vendiera armas a Ucrania. O sea, no solo no había un compromiso alemán de enviar tropas, sino de ni siquiera alimentar con armas. Entonces, tenemos una situación donde creo que el foco, uno tendría que mirar, si tuviera que mirar, me parece, está más en, bueno, ¿qué está pasando en Washington y Londres, por un lado? ¿Qué está pasando en Bruselas? ¿Y qué está pasando en Beijing? O sea, creo que si yo no tengo información, es muy difícil sobre eso, pero si yo me tuviera que centrar en cómo esto va a evolucionar, es ¿hasta dónde va a llegar el apoyo chino a Rusia? ¿Hasta dónde en Xi Jinping hubo compromisos o no en la inauguración de los Juegos de Invierno con Rusia? Los acuerdos, la declaración que saca, después llegado al momento cuando el SWIFT se corta, ¿Rusia va a utilizar sólo el sistema bancario que han montado ellos o va a tener acceso al SWIFT chino? Hoy, las ventas de gas ruso a China se incrementaron sustantivamente, ¿a qué precios? Digo, detalles, ¿no? Está a 133 el megavatio equivalente de gas en el mercado mundial, ¿a cuánto le está vendiendo a China? Lo que le vendía a Europa, se lo está vendiendo a China, tiene las capacidades... Allí está, si China me parece que es el gran actor que puede bajar los decibeles de esto, o como decía al principio, ver en esto una oportunidad, una debilidad, el hacer de me dejaron solo, así es el mundo, amigo, soy, así están las cosas, si usted no tiene una alianza militar estrecha, arréglese con los recursos que tiene, y por lo tanto, Tucide lo decía hace ya 2.500 años, los fuertes hacen lo que quieren y pueden, y los débiles acatan, lamentablemente empezamos a volver a esa situación. Yo creo simplemente... Bueno, esa influencia china es para el escenario posguerra, para ver cómo, qué tanto Occidente o el OTAN pueden, con sus sanciones, influir sobre Rusia, pero para la guerra, la guerra está jugada, digamos, lo que queda es esperar una rendición de Ucrania y que Putin ponga las reglas en ese país. A ver, yo creo que la pregunta es, ¿qué quiere decir está jugada? Yo creo que hay dos escenarios muy distintos, uno es que consolide la zona de Donbass, todo el sur y el este, la zona ruso-parlante, que va más allá de las repúblicas reconocidas, que tome Kiev, que caiga el gobierno, que destituya y se retire y deje un gobierno prorruso en la zona que puede llevar incluso a una partición de Ucrania. La otra es, frente a una resistencia muy fuerte, que Rusia ocupe Ucrania, que son dos cosas distintas. O sea, todos hoy, cualquiera en la lista, en términos geoestratégicos y militares, te plantea ganar la guerra de la misma forma que lo fue muy sencillo para Estados Unidos, en Irak o en Afganistán, no hay duda del resultado. Ocupar un país de 46 millones de habitantes implica un despliegue militar permanente y un gasto, no solo económico, sino en vidas, que hay que ver cómo se sostiene. Obviamente que la duda es, ¿los ucranianos van a pelear? Y si pelean, ¿de qué lado van a pelear? Porque también tenemos el 30% de la población rusófila. Entonces también aquí, y milicias, y una cosa muy complicada. Digo, ¿le dará el gobierno a las minorías rusas de toda Ucrania? Bueno, yo creo que eso no llevaría a que Ucrania sea un polvorín y una zona de inestabilidad, por décadas, como lo puede haber sido. Ahora, si termina esto, como tú decís, con la deposición del gobierno y un gobierno procluso, ¿cuán establecería? Es muy difícil. O sea, estamos en una situación de mucha inestabilidad. En estos tres escenarios que vos planteás, por lo que se ve, Ucrania no tiene ninguna chance de salir como bien parado en esta situación. ¿Hay algún jugador clave que pueda hacer torcer esta especie de previsión que tenemos hoy? A ver, yo creo que no hay que ser deterministas. Tenemos una situación anterior que fue la guerra entre Rusia y Finlandia, en la cual el ejército finlandés resistió, generó decenas de miles de muertos, perdió una parte de su territorio, pero logró acordar una situación de paz y de neutralidad en Finlandia. ¿Es una excepción? Probablemente sí. El desarrollo tecnológico de las armas, porque eso ocurrió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Ahora, no hay duda de que es muy difícil enfrentarse a una compañía de tanques. Ahora, los armas antitanques británicas que llegaron a la Ucrania van a usar. Ahora, eso implica que muchas veces el individuo que la usa está casi en una operación suicida. Por eso, aquí también me parece que es... Bueno, ¿el ejército ucraniano va a pelear? Digo, hasta las últimas consecuencias. O sea, son... ¿Eso se sabe que está ocurriendo hoy con la información que hay o no se sabe todavía? No se sabe porque los avances de las columnas rusas son imparables. O sea, como voy a decir, por un tema de diferencia. Ahora, vos podés avanzar hacia Kiev, pero lo que queda en el resto, ¿qué está haciendo? O sea, mi sensación es que el presidente de Ucrania no es un líder que genere un seguimiento fuerte en términos de que va a haber un combate encarnizado. Pero lo sabemos, comprendemos la cultura ucraniana a fondo. O sea, tuvieron una decena de millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en su momento, pelearon. Lo que sí sabemos es que los rusos van a pelear. O sea, que no es un... Las tropas rusas no son para un desfile. Ahora, pensando en eso, ¿Hubo un error de Estados Unidos, la OTAN, en sus previsiones de hasta qué punto Rusia iba a estar dispuesta a dar este paso? Ahora, ayer se anunciaron una serie de medidas económicas. Hubo otras como, digamos, dejar a Rusia por fuera del SWIFT, que no se tomó. Pero parecería que Putin ya contaba con este abanico de posibilidades cuando toma la decisión. Entonces, la pregunta es, ¿tuvo alguna posibilidad Estados Unidos, la OTAN, de hacer algo diferente y evitar este paso sin ceder demasiado, que obviamente no iban a querer hacerlo? Bueno, yo diferenciaría entre Estados Unidos y los países europeos. La pregunta que yo te haría es, Alemania y Francia, que fueron los dos países que participaron en los acuerdos de Minsk. Minsk 1 en el... 2014 y 2015, ¿no? Minsk 1 en el 2014 para el cese de la guerra, Minsk 2 en el 2015 para la solución a esto. ¿No podrían haber presionado para que el gobierno de Ucrania concretara los acuerdos? Porque acá la discusión es muy parecida a la de España, en definitiva, con Cataluña. O sea, nunca el gobierno central decidió... Bueno, muy bien, esta zona del Donbass es parte de Ucrania, que es lo que dicen los acuerdos, pero va a tener una gran autonomía, casi ni siquiera federal, yo diría casi confedera. Francia y Alemania, a mi modo de ver, podrían haber presionado para que eso ocurriera, con lo cual dejabas sin uno de los puntos. Otro de los acuerdos era declarar la amnistía para las fuerzas prorrusas. El presidente ucraniano las cataloga como terroristas y por lo tanto no acepta dicha amnistía. O sea, mi sensación es que el gobierno ucraniano fue muy inexperiente. O sea, creía que contaba con apoyos que luego se le dijeron que no los iba a tener y que luego ahora se sorprende. O sea, hasta dónde... Capaz que hubiera ocurrido todo esto igual, pero me parece que hubiera quedado mucho más desnudo el carácter de expansión geopolítica, porque entonces ya no hubiera podido haber una situación de decir no, aquí está habiendo un problema. ¿Eso recuerda esa manera de decirlo? De creer que tenía apoyos que no tenía al gobierno dictatorial argentino, a las Malvinas. Totalmente. Que Estados Unidos iba a apoyarlo contra Gran Bretaña. Ni siquiera logró la neutralidad de Estados Unidos. Pero, entonces, ¿por qué estos países europeos que usted menciona, Alemania y Francia, Europa en general, o Estados Unidos, no presionaron a Ucrania para que esto se terminara dando? Porque ahí vamos al punto. Nosotros cuando, digamos, el conflicto toma su mayor estado a nivel noticioso, hablamos de Estados Unidos advirtiendo sobre una inminente invasión de Rusia a Ucrania y como que el análisis se queda ahí y en realidad queda de alguna forma escondido que Rusia tenía elementos para estar molesto y para estar denunciando que había algunos acuerdos que no se habían cumplido. Entonces, estuvo pidiendo educadamente, ahora lo pide brutalmente, cruzando líneas rojas que no se deben cruzar, pero tenía sus argumentos en su momento para estar molesta, ¿no? Claro. Ahora, el problema es, Francia y Alemania, ¿qué hacen? Sancionan, hace un año, ¿no? Sancionan económicamente a Ucrania para que ceda autonomía en Donbass. Hubiera sido como una situación muy difícil de políticamente entender. Donde Ucrania es la pro-occidental, la que quiere entrar a la Unión Europea, la que quiere adoptar y en vez de frenar a los rusos, presiona a los ucranianos. Ahora, me parece que falló la diplomacia, falló la negociación. Como tú decías, los acuerdos 1 y 2 son de 14 y 15. Han pasado años, no es que meses después. Entonces, a veces hay como cierta lentitud y también, digámoslo en otro sentido, ¿cuántas veces se trajo el tema ucraniano desde el 2014 a la fecha a esta mesa? No era noticia, no estaba en el centro de las cosas. Y probablemente las preocupaciones alemanas y francesas eran por otros temas. Los alemanes estarían mucho más preocupados por la construcción del oleoducto por el Báltico y en definitiva que era un tema... Digo, no había un clamor, arreglemos la situación ucraniana. ¿Cómo hay tanta, no? Porque también tenemos situaciones similares en Moldavia y ni qué hablar en Georgia, ¿no? Cuando Putin usa la palabra nazi para referirse al gobierno de Ucrania y al régimen o a la situación de Ucrania, ¿tiene un asidero en la realidad o es una palabra que se usa en forma propagandística? Porque es una cosa muy fuerte. Primero, para los rusos, la lucha contra el nazismo está en el recuerdo histórico y es la gran victoria que han conmemorado una y otra vez y reconozcámosle los méritos por ello. Segundo, vos tenés el batallón Azov, por ejemplo, que es un batallón neonazi que es parte del ejército regular. ¿Pero qué quiere decir que es neonazi? En términos ideológicos, su bandera, su signo, su ideología. ¿Un batallón del ejército de Ucrania es...? Es un batallón, el batallón Azov... Explicitamente neonazi. O sea, ¿qué quiere decir que todo el ejército ucraniano es neonazi? No. Pero cuando vos tenés... O sea, si yo mañana te dijera que el batallón 13 de infantería blindada uruguaya es de ultraderecha, neonazi, hacen una apología de esto, una ultraderecha donde el otro que se rechaza es el ruso, son las minorías, también los judíos en muchos casos. O sea, digo, lo neonazi también hay que ver qué significa las... Porque podemos discutir sobre neonazi, post-nazis, todo una cosa. Luego tenés milicias cercanas. Tuvimos los acontecimientos del 2014 con la institución del presidente prorruso, donde hubo movilización de grupos de ultraderecha. Porque desde el lado ruso se hacen circular imágenes en las cuales se ven soldados ucranianos en las trincheras enarbolando la bandera nazi y uno no sabe si esas fotos son parte de la propaganda de guerra trucadas o si eso existe en realidad. Siempre me queda la duda. A ver, vos me decís miles de fotos a lo largo de toda la trinchera. O sea, es el problema de la imagen. Y imaginate vos las Fuerzas Armadas Ucranianas hoy sin un regimiento en Arbola les vas a decir, sáquenlas y no los arresto. O sea, hoy seguramente es muy difícil de controlar todo eso. La información que uno tiene, que siempre es restringida, es que estos son movimientos minoritarios. Pero, por otro lado, que el actual presidente, apoyado por el dueño del canal en el que él trabajaba, que es llevado hacia allí, tiene un entorno de ultraderecha que siempre es la discusión sobre si es una ultraderecha radical o una derecha... Extrima derecha. Exactamente. ¿El presidente de alguna forma ha hecho público un apoyo a movimientos neonazis? No. ¿O a esa milicia minoritaria? Pero las conserva. No mandó disolver... La dejó que se queden ahí. Claro, porque sobre todo a mí lo que me parece el detalle más interesante es esto de... Milicias puede haber. Ahora que vos tengas un batallón, digo, declaradamente, en esos términos, con nombre y apellido y parte de las fuerzas de élite, es complejo. Es complejo. Otro punto de la discusión es ¿cuál es la altura moral del gobierno ruso para reclamar esa desnazificación? Si en la medida no comete algunos atropellos a los derechos humanos como los que eventualmente puede estar denunciando. Claro, pero la pregunta es que quizás la interpretación del nazi como enemigo no es la misma en Rusia que aquí. O sea, para los rusos el nazismo es el que mató 20 millones de personas. O sea, de repente nosotros vivimos mucho el nazismo vinculándolo al holocausto, a los 6 millones de judíos que murieron, a los campos de concentración e indudablemente todo, gran consenso sobre lo reprobable de esto. Probablemente para los rusos esto puede ser un problema, sin duda, no digo que no lo, pero los 20 millones de muertos esos son propios. O sea, diciendo, bueno, muy bien, si esto está, pero nosotros perdimos 20 millones. O sea, el avance de las tropas nazis alemanas fue terrible y devastador en Rusia. Entonces... Y para los ucranianos el estalinismo es el, ¿cómo se llama? El holocausto ucraniano del hambre con el dolor. Exactamente, murieron 2 millones de ucranianos por hambre, digo, 2 millones de personas. O sea, entre el holocausto y el genocidio armenio de un millón y medio tenemos la muerte por hambre de 2 millones de ucranianos. Cosa que nos acordamos muy pocos. Me alegro que lo trajeras a colación. O sea, el holocausto es central, el genocidio armenio aparece y creo que crecientemente y está muy bien que así sea, pero esta situación de la misma forma que los 4 millones del que mató el Pol Pot en Camboya, digo, o la matanza de un millón en Ruanda, digo. O sea, hemos tenido situaciones muy, muy, muy complejas. Y a veces se habla con demasiada liviandad sobre genocidios, por ejemplo, el que podría estar ocurriendo en Ucrania, cosa que me parece que no es del caso. Bien, Carlos Luján, muchísimas gracias por tanta información y por tanto conocimiento. Bueno, espero que esto avance hacia caminos de paz y diálogo como se planteaba. El derecho internacional es central y su respeto y es lo que nos queda a países como el nuestro pero creo que estamos luego de la pandemia o saliendo de la pandemia en un mundo muy distinto donde la geopolítica está llegando con muchísima fuerza y donde las consecuencias económicas para nuestros países van a ser muy difíciles. Yo creo que tenemos que prepararnos para un invierno duro, ¿no? Yo veía analistas ayer que hablaban hasta de un barril de petróleo a 200 dólares. Ay, 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 ay. Ojalá que no. A ver, yo llené el tanque ayer 2.500 pesos pero dije, ¿y mañana puede salir 5.000 pesos llenar un tanque de nata? Obviamente va a cambiar nuestra vida por el impacto que eso tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable, Luján. Nosotros vamos a...